Una vez que hemos conocido cómo arrancar nuestro ordenador y cómo personalizarlo, vamos a empezar a conocer sus diferentes aplicaciones básicas. Una de ellas es el Paint. Comenzamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una vez abierta la aplicación, haciendo doble clic si tenemos el botón en el escritorio, podemos ver la zona de trabajo en la parte inferior y en la parte superior podemos encontrar diferentes menús con diferentes herramientas para poder elegir la herramienta que más necesitamos en un determinado momento. Podemos elegir un lápiz, un spray, borrador, etc. O también tenemos menús como pueden ser, por ejemplo, los diferentes colores, los diferentes grosores de línea, etc. También tenemos la opción de cambiar de tamaño, de darle menos brillo, para agrandar, para disminuir, etc. Básicamente todos los programas son similares. Es una zona de trabajo y en la parte superior o en los laterales suele tener las herramientas. El Pine es el que viene con Windows 10 y, como podéis ver, una foto del cañón de Colorado con diferentes herramientas y paneles alrededor. El Pine fue creado por un estudiante y al final se convirtió en un editor de fotos intuitivo y gratuito, dirigido a aquellos que querían retocar fotos de manera fácil y con resultados de alta calidad. Las ventajas son que es intuitivo y es ideal para dispositivos lentos. Tiene además como desventajas que las diferentes herramientas que tiene son bastante limitadas, no son como otros que están en el mercado, desde luego. Como podéis ver en la pantalla, en el Pine.net, podemos encontrar la paleta de colores, abajo a la izquierda, las herramientas, las opciones de la herramienta que estamos utilizando en ese momento, diferentes menús, imágenes abiertas, el historial de fotografías, desactivar paneles... Casi todos los programas de imagen son así. Si hablamos, por ejemplo, de Adobe Photoshop, es uno de los mejores editores. Lo que pasa es que no está dirigido a fotógrafos profesionales ni creadores de multimedia, sino a aficionados. Entonces, las ventajas es que tiene muchos filtros, tiene una interfaz bastante útil y el problema como desventaja es su formato, que es JPG, los ficheros se graban por defecto como JPG. Luego tenemos el Pixel R, que es un editor online y es más a nivel profesional. Hay mucha gente que lo ve como el mejor editor de fotografías. Tiene funciones muy potentes, no requiere descargas, tiene muchas opciones. Dado que es un editor online, lo que pasa es que hay veces, claro, que muestra por ello anuncios. Y si queremos alguna, digamos, prestación premium, hay que pagar por ellas. Foto Editor Es sencillo y directo. Es una de las aplicaciones más interesantes porque tienen muchas opciones para editar imágenes. Desde la redimensión hasta el recorte y sin perder proporciones. Tiene diferentes filtros y de la interfaz podría ser mejorable. Por otro lado, el Himpem es ideal para usuarios avanzados. Está considerado el mejor editor de fotos gratuitos del mercado. Además, tiene muchas herramientas, el software, opciones básicas, funciones, además de calidad profesional. Como todos, tenemos, como veis, el tablero de dibujo de edición, donde podemos colocar nuestra imagen, nuestra fotografía. Y bueno, pues las ventajas que tienen, es que tienen herramientas y funciones profesionales. Es un programa de código abierto, además, o sea que es totalmente gratuito. Con soporte para desarrolladores. Además, está disponible tanto para Linux, como para OS, como para Windows. La desventaja que tiene es que tiene una curva de aprendizaje bastante elevada. Hay paisi, es otro editor de fotos online. Al igual que todos, tiene el tablero de dibujo o de edición. Y alrededor, nos aparecen los menús y las diferentes herramientas. Bueno, pues una vez que hemos hablado un poquito de los diferentes programas, que veremos en detalle, vamos a ver en concreto el Paint. En Inicio, Accesorios Windows, podemos encontrar el Paint. Hacemos doble clic sobre el icono y se nos abre el programa. Como hemos explicado, podemos ver en el frente el tablero de dibujo. Y si os fijáis, nos ofrece una nueva zona de trabajo. Aquí tenemos los menús de archivo. Si queremos abrir uno nuevo, abrir uno que ya tengamos editado, guardarlo, guardar como, etc. Como veis, esta es la barra de herramientas. Y luego también tenemos donde podemos hacer zoom para aumentar o disminuir, o sacar las diferentes reglas que nos oferta la aplicación. También podemos ver el dibujo a pantalla completa. Como veis, los botones de arriba nos permite deshacer y guardar directamente desde la barra. Las diferentes herramientas que podemos encontrar son, por ejemplo, el lapicero, la pintura, el editor de texto, el borrador, El cuentagotas que veis aquí, que se suele utilizar para seleccionar color y una lupa por si lo que queremos es aumentar el zoom. También tenemos diferentes pinceles a elegir, la diferente forma, si de lapicero, pluma, pincel, etc. Diferentes texturas a la hora de escribir, diferentes trazos, ¿vale? Pincel, pluma, lápiz, etc. Vamos a escoger, por ejemplo, la pluma. Podemos insertar una forma predeterminada, eligiendo las que nos vienen en la barra. ¿Vale? Vamos a elegir una flecha. Con el botón izquierdo la dibujamos y con el botón derecho se fija. Y ya podemos elegir el contorno, el relleno. Si ahora elegimos el lápiz, podemos elegir el tamaño del grosor de la línea. ¿Vale? También podemos cambiar el color. Con el botón izquierdo elegimos el frente y con el derecho elegimos el fondo. Por ejemplo, selecciono el color rojo con el botón izquierdo. Como veis, cambia a color rojo. Color 1. Cuando yo vaya a trazar una línea, se me traza en el color que he seleccionado. Con el relleno conseguimos rellenar el fondo del color que hayamos seleccionado para ello. Entonces, si por ejemplo elegimos azul o verde o... Hemos elegido el botón 1 con el color azul. Por lo tanto, al presionar con el botón izquierdo se pone azul. Y al presionar con el botón derecho, como hemos elegido color 2, el verde, se colorea en verde. Luego tenemos la herramienta de texto. Cuando elegimos la herramienta de texto, nos aparece el menú de texto para elegir la fuente, el tipo de letra, el tamaño, el formato, si lo que vemos en cursiva o en negrita y demás. Si una vez que hemos terminado le damos al botón derecho, el texto queda fijado sobre el dibujo. Estamos hablando de un dibujo nuevo. Vamos a trabajar ahora sobre una imagen que ya tenemos. Por ejemplo, en esta fotografía queremos elegir simplemente lo que es el tren. Bueno, pues entonces podemos darle editar y darle elegir solo lo que es el tren. Para ello seleccionamos el formato. Rectangular, libre o seleccionar todo lo que mejor se adapta a nuestra necesidad. Entonces lo que vamos a hacer es abrir un cuadro en el que solo elegimos la parte que queremos editar. Ahora con el botón derecho sobre el recuadro podemos cortar. También podemos copiar en vez de cortar y luego le damos pegar y entonces tendríamos lo que hemos recortado. También podemos darle deshacer y volvemos al inicio. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a copiarlo y vamos a elegir una imagen nueva en la que pegarlo. Entonces elegimos nuevo y le damos botón derecho, pegar. Esta es una forma de trabajar con el Pine. Vamos a ver otra que es el PSP. Vamos al escritorio y seleccionamos el PSP, Pine Shop Pro. Es algo más potente que el Pine, que el Pine de Windows. Y de la misma manera podemos ver el escritorio y arriba las diferentes herramientas y a la derecha diferentes paneles con vista general, con materiales. Podemos observar a la derecha, podemos ver el color, podemos ver los menús. Igual, archivo, nuevo, abrir. En menú edición, vamos a elegir un fichero nuevo. El tamaño podemos elegirlo en centímetros, en píxeles, lo que estemos acostumbrados a trabajar. También podemos elegir el color o el fondo que quedamos en la trama, etc. En este caso hemos seleccionado un fondo negro. Algo que os puede ser útil es que si el ratón tiene rueda, os puede servir de zoom, como habéis visto. Una vez que tenemos, como veis en el menú, tenemos la opción de imprimir, de guardar, de cómo queremos que se imprima, etc. En edición, tenemos cortar, copiar, pegar, ver, es lo que vemos. Por ejemplo, podemos hacer zoom, que es lo mismo que hemos hecho con la rueda, pero lo hacemos... También podemos cambiar las diferentes barras de herramientas que podemos elegir, lentes de aumento, etc. En imagen, podemos girar la imagen, voltearla, darle la vuelta como si fueran un espejo, girarla de forma libre por si quisiéramos girarla y queremos ponerla a nuestro gusto, etc. En cuanto a efectos, se le pueden agregar diferentes efectos. También podemos mirar en el menú de ajustes, se puede mejorar la foto, la luz de relleno, etc. Podemos jugar también con los colores, balancear los tonos, etc. El brillo, el contraste, matiz, saturación, agregar octa-ruido. Luego, también podemos trabajar con capas. Vamos a hacer un símil, es como si tuviéramos en una hoja y a medida que vamos añadiendo cosas, se van aumentando las hojas. Pues algo similar pasa en estos dibujos. Cada vez que añadimos algo, se añade encima, como en una capa. Siempre que terminemos, al final fusionaremos las capas para que el dibujo quede plano y sea todo uno. Podemos trabajar con los objetos que veamos o hacer selecciones. Podemos, en el caso de que queremos minimizar la ventana o cambiarla o moverla, etc. Podemos trabajar con ella igualmente. Son diferentes herramientas para poder editar y dibujar. Lo que nos apetezca, cada programa tiene más o menos herramientas o más o menos posibilidades. En este con el que estamos trabajando ahora mismo, con esta barra de herramientas, nos muestra la selección, las herramientas del lapicero. En este caso tenemos aerógrafo, tenemos el cuentagotas para seleccionar una muestra de color, el borrador, rotuladores, lapiceros, el bote de pintura también para poder pintar grandes superficies, sobre todo para rellenar imágenes. Luego la herramienta de texto, la herramienta de diferentes formas con las que podemos trabajar y la pluma. Si veis el fondo es negro, pero porque cuando abrimos la aplicación, si os fijáis a la derecha en los materiales, el color que estaba seleccionado de fondo era el negro. Por eso ahora aparece negro. Si hacemos clic encima, podemos elegir por ejemplo el blanco. Aceptar. Ahora ya con el bote de pintura de relleno, directamente el botón derecho, simplemente le hacemos clic una vez y ya se nos rellena de color blanco. De color primario tenemos el rojo, entonces si por ejemplo ahora cogemos la pluma y trazamos líneas, nos saldrán de color rojo. Cuando abrimos las herramientas, veis que nos muestran diferentes opciones. Y es como la paleta de cada herramienta, por ejemplo, pues de elegir de cada herramienta diferentes formatos. Por ejemplo, hemos elegido la pluma, pues nos ofrece diferentes anchos de las líneas que vayamos a trazar. Si queremos que terminen en una flecha o queremos que terminen directamente sin nada, etc. Veis, al cambiarle el ancho me lo cambié en el dibujo y además el rojo porque es el color que tengo yo seleccionado. Si elegimos texto, podremos escribir el texto igualmente que lo escribimos anteriormente en el painter. Hacemos zoom y tenemos que fusionar, como os hemos dicho antes, las capas. Con el menú fusionar o con el botón que tenemos en la barra de herramientas que es fusionar todas. Y ya se queda todo en una misma imagen. Como veis, el color de texto es el del segundo plano y el del borde es el del primer plano, que es el rojo que teníamos seleccionado. Si cogemos la herramienta de selección, podemos seleccionar con el botón izquierdo, seleccionamos y si hacemos clic encima lo podemos desplazar. Podemos también incluir figuras del tamaño que queramos, del estilo que queramos, con la línea del grosor que queramos. Siempre adaptándonos a la tabla de cada herramienta. Hemos elegido la elipse, con lo cual se nos ha dibujado una elipse. Si en vez de trabajar sobre un fichero nuevo quisiéramos editar una foto que ya tuviéramos, pues simplemente tenemos que ir al menú, le damos a abrir y buscamos la carpeta en la que la tengamos guardado. Igual que hemos hecho con el paint, si elegimos recortamos, ponemos con botón derecho edición copiar. Podemos pegarla en otra zona de la foto, o podemos pegarla como una imagen nueva. Nos da diferentes opciones. Si decimos como una imagen nueva, nos aparecerá una imagen nueva. Bueno, cerramos. Si ahora lo que queremos es elegir un archivo, le damos a abrir, como hemos hecho antes, buscamos y elegimos nuestro archivo. Aquí ahora podemos editar esta imagen. Por ejemplo, si la queremos voltear, o si queremos hacer efecto espejo, o podemos rotarla a 90 grados, etc. Podemos ajustar también el brillo y el contraste, nos da la base, con más o menos brillo, o más o menos contraste. En el caso de que tengamos una fotografía muy oscura, pues habría que darle a lo mejor un poquito más de brillo. Simplemente con darle cancelar, la foto vuelve a su estado original. Ojo, no como a su estado original cuando la abrimos, sino como estaba la última acción que hicimos. Con el botón deshacer, deshacemos la última opción que hubiéramos hecho. Podemos darle edición, copiar. Y también podemos hacerlo con las teclas del teclado, CTRL-C. Y si queremos pegarlo como nueva imagen, podemos darle edición, pegar, como nueva imagen. Ahora ya tenemos una imagen de la selección que queríamos. Si lo que queremos es aumentar de tamaño, le damos a cambiar de tamaño. Entonces lo podemos hacer en porcentaje o en píxeles. Si queremos aumentar el doble, pues lo ponemos al 200% y ya está. Aunque también podemos cambiar el tamaño de la imagen a la hora de imprimir. Podemos alargar, ensanchar, desbloqueando las proporciones. En este caso simplemente queremos que sea un poquito más grande. Una vez que hemos agrandado, como veis, se nos aumenta. Si elegimos al zoom al 100%, vemos que la fotografía aumenta. Podemos también agregar un texto. Haciendo clic sobre la herramienta de texto. Escribimos nuestro texto. Y le damos a aplicar para que se nos fije. Fusionamos las capas. Bien, directamente. O dándole al icono de fusionar que os enseñé antes. Y ya vuelve a ser todo una sola imagen, en una sola capa. Ahora podemos añadir, por ejemplo, con la herramienta de delineación, alínea. Esta es una forma de editar una foto, que hemos recortado de otra que teníamos guardada. Además le hemos añadido un texto y una línea. Casi todos los editores funcionan así. ¿Vale? Si queremos ahora, la podemos imprimir, la podemos exportar, etc. O simplemente guardarla. Le damos a guardar como. Y elegimos donde guardarla. Y el formato en el que queremos. Lo bueno de este programa es que te permite elegir todos estos formatos para poder elegir cómo queremos guardar nuestra imagen. Tiene los formatos de Windows. El BMP. JPG. Bueno, muchos. Los que normalmente se utiliza suele ser el JPG. Le damos a guardar. Y elegimos la carpeta en la que queremos guardarlo. En el caso, como ahora, que todas las capas no estuvieran funcionadas, nos daría un mensaje de aviso. Esto es lo que ha pasado. Ahora sí. Y bueno, pues hasta aquí el taller de hoy. Si tenéis cualquier comentario, cualquier duda en lo que pueda ayudaros o lo que sea, no tenéis más que escribírmelo en comentarios y si puedo lo leer. Que os vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!